Desde que Cristina, Nodal y Cazú comenzaron su relación en intérpretes del regional mexicano, abandonó México para mudarse a Argentina y comenzar una nueva etapa de su vida junto a su pareja. En algún momento confesó que se encontraba viviendo en un campo del país sudamericano. Fue ahora, después de más de un año, que decidió contar más detalles durante una entrevista en el podcast de Mario Chávez, director. Me fui para la Argentina y vivo en un campo en donde no se me cruza nadie con quien platicar. Hay unos vecinos muy lejos. Comenzó contando el cantante. Nodal resaltó lo feliz que le hace sentirse de nuevo como un humano. Viviendo en un lugar tan alejado de la ciudad en el que no lo reconoce nadie por su música. Tenemos una vista preciosa que me encanta porque estoy con Julieta. Hacemos de comer juntos, nos sentamos a tomar matecitos y las vistas son preciosas. No te puedo explicar cómo se ve el cielo, expresó. Además dijo que ni siquiera necesita seguridad para trasladarse en los alrededores de su nuevo hogar. Ahí me la paso viendo películas, voy y yo hago mis compras, yo manejo, no traigo seguridad ni nada de eso. Volví a sentirme como un humano, aseguró. Como muestra de lo mucho que ha cambiado el mexicano desde que terminó con Belinda, manifestó que actualmente mira los desafíos de su vida como bendiciones. Gracias a Dios, a todo lo que me ha pasado, yo creo que son bendiciones. No más que a uno le encanta ver lo negativo más que lo positivo. Comentó. Las reacciones de sus fans. Sus fanáticos no tardaron en reaccionar en las redes sociales expresando cientos de comentarios sobre las declaraciones de Nodal. Se ve tranquilo porque antes se veía como perdido. Mucha gente anhela la fama, pero después que llega no saben cómo manejarla, especialmente si son tan jóvenes como él. Me alegro por él. Es un chico talentoso. Feliz por él. El chamaquito es uno de los dos o tres nuevos artistas que de verdad tienen talento. Me alegro que valoren las bendiciones que Dios le da y que haya encontrado paz. A la gente se le olvida que aunque ellos sean famosos son humanos. Me he topado con INC, IRD, con más de cinco artistas de fama mundial y me acerco para fotos y autógrafos. La gente debe respetar el espacio de los demás. Comentaron algunos usuarios.